Yo sufría de agruras y acidez dos o más veces por semana. Tomaba antiácidos que solo disfrazaban el problema, hasta que entendí que tenía gastritis. Y tomé los ECA por 14 días, y así, desde la primera cápsula, ayudé a cicatrizar las lesiones del estómago. Prueba los ECA 14 días. Para que tu estómago solo sienta lo que tiene que sentir.